Comare mía, maica, omare mía Comare mía, maica, omare mía Y es cantable a lo gore de luna Y es cantable a lo gore de lo Gustas poesías, a gustas poesías Yo escritar de uno más no poeta Yo no escritar de uno más no poeta Gustas poesías, a gustas poesías Gustas poesías son escritas por ver Y te pella, chises can tu me agrada Y te pella, chises can tu me agrada Tan danzo soy yo el mío, o yo el mío Tan danzo soy yo el mío, ser gracioso A mes aprile en un chión y rosa Coloridad que tú eres otra Coloridad que tú eres otra en te Y te pella, chises can tu me agrada Y te pella, chises can tu me agrada ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.